Soñadoras de la vida, siempre convencidas No tengo nada de que hablar Con este señor hija, nada Señora Vine a decirle que yo amo a Emilia Se lo digo con toda sinceridad ¿Y qué pasó con el hijo que espera a su amante? Examante señora, ya no vivo con ella Seguramente Emilia se lo informó a usted ¿Y el hijo que espera a esa mujer? ¿Ya lo abandonó, señor? ¿Qué pasa con el hijo que espera a su amante? No, Carlos, párale Bueno, qué terco eres, caray Van como un millón de veces que te digo que no voy a ser tuya hasta que nos casemos Aprovechado Espérame, espérame Perdóname ¿A poco te vas a conformar con una relación sin... Sin tener relaciones con mi hija? ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué te pusiste en el dios? No pasa nada, mamá ¿Por qué lo preguntas? Porque me di cuenta claramente que te ponías nerviosa cuando hablé de sexo No piense mal, señora Yo respeto mucho a su hija Sería incapaz de proponerle algo malo, Emilia Pedro Pablo, que en realidad se llama Beto También me engañó Bienvenidos al Sátiro Ya casi es Navidad y bueno, es la época de las posadas y los reventones Pero esta noche yo quiero dedicar la actuación del grupo A una persona muy especial Para variar ¿Quién no puede ser más original? Lo mismo dijo cuando vino la horrenda esa de los brackets a verlo Ana Eso es para ti Anduve echándole los perros Pero ya sabes que nuestra hija tiene la loca idea de casarse Sí, señora Pero no me importa Yo sigo amando a Julieta ¿Ya ves lo que causaste? Tú tuviste la culpa, broder Además, no me digas que ya olvidaste a Emilia Tú y me digas Es que andas en las mismas con Jacqueline, ¿ok? Ay, Manuelito Ya tengo los resultados de la endoscopía y del ultrasonido, señor Bernal ¿Qué tengo, doctor? Lamento informarle que usted tiene cáncer Soñadores de la vida Siempre convencidas